Hola citizens, que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega vamos a charlar acerca del armamento dentro de star citizen, armas, tipos, misiles, quedate porque te va a resultar muy útil, asi que vamos a ponernos manos a la obra. Si queremos entender como funcionan las armas en star citizen, su efectividad o cual seria la mas adecuada para utilizar, primero tenemos que saber que tipo de armas encontraremos, en star citizen hay armas de tipo balísticas, armas de energia y ademas tenemos misiles y torpedos, cada una de ellas tendran sus ventajas y desventajas, las armas basadas en energia las podremos disparar casi de manera indefinida, porque estas no dependen de municiones, aunque si queremos dañar de verdad al enemigo, primero deberemos bajar los escudos, ya que esta energia que lanza el arma, es absorbida en gran parte por el mismo. Las armas balísticas penetran los escudos, causando daño al casco enemigo, pero requieren municion, por lo que su tiempo de fuego es limitado, sumado a un gasto de recarga de dicha municion que deberemos hacer, siendo que ademas, podriamos quedarnos sin municion en plena batalla, si hablamos de las armas balisticas, como dijimos, estas disparan municion fisica, que va a penetrar el escudo del objetivo enemigo, tener en cuenta que al ser un objeto fisico, tiene su masa propia, por lo que el escudo de la nave enemiga lo va a ralentizar reduciendo el nivel de daño, pero aun asi, lograra penetrarlo, causando cierto daño, esta cantidad de daño, dependerá de la clase de escudo que proteja a la nave enemiga, por ejemplo, un escudo de clase civil, puede tener una division de 60-40, osea solo causaremos un daño del 60%, en tanto que el escudo enemigo absorbera el restante 40%, otro punto a favor, es que no utiliza energia de la nave para disparar, y genera una cantidad minima de calor, por lo que este tipo de armas, solo va a requerir de un poco de energia, la cual bastara para encenderlas, luego sera solo disparar municion, de esta manera, el resto de los componentes, se vera beneficiado al poder funcionar con mas cantidad de energia, en cuanto a las armas de energia, digamos que son lo que su palabra indica, armas en base a energia, por lo que no requieren municion, este tipo de arma, utiliza la energia de nuestra nave para funcionar, generando ademas calor a ojo de los enemigos, cosa que no es beneficiosa para nosotros, por el contrario a lo que son las armas balisticas, todo el daño que genera un arma láser, es absorbido por el escudo de la nave a la cual le estaremos disparando, esto quiere decir que para dañar la nave enemiga, primero debemos debilitar su escudo, cuando disparemos el láser tantas veces y logremos debilitar dicho escudo, el daño directo que genera el tipo de arma láser, es mayor al de un arma balistica del mismo tamaño, lo ideal seria que las armas de energia sean mas eficientes contra los escudos y las armas balisticas lo sean contra el casco de la nave enemiga, combinando de esta manera, armas de energia y armas en base a municion, como sabemos, el daño generado por las armas tiene que ver tambien con su tamaño, todas las naves en star citizen, poseen puntos de anclaje, a los cuales podremos colocarle un arma, los tamaños de las armas van del 1 al 10, por lo que cuanto mas grande mas fuerte sera, y lógicamente mas nos costara comprarla en el mercado, para citar un ejemplo, en cuanto a un punto de anclaje de tamaño 5 como posee el vanguard warden en su nariz, alli podriamos colocar un arma fixed o fija de tamaño 5, si querriamos colocar un arma con shimbal para lograr una mayor precisión en el apuntado, deberemos bajar un tamaño, por lo que el arma pasara a ser de tamaño 4, la diferencia entre ambos es que a mayor tamaño el arma lograra mayor daño, pero en lo que respecta al modo shimbal, a pesar de ser un tamaño menor y causar menos daño, tendremos una mejor precisión, y esto es importante sobre todo cuando utilizamos por ejemplo el raton o el mouse para lo que es la tarea del apuntado, en cuanto a misiles podemos decir que van colocados y son lanzados desde racks, estos poseen un tamaño de anclaje además de la cantidad y tamaño de misiles soportados, por ejemplo si observamos las siglas del rack de misiles bearing msd 644 marsden veremos que su modelo es 644, esto querrá decir que es un rack de tamaño 6 que puede soportar 4 misiles de tamaño 4, otro ejemplo podría ser el bearing msd 313, este sería un rack de tamaño 3 que puede soportar un misil de tamaño 3, si bajaríamos el tamaño de misil podría soportar dos misiles de tamaño 2, por ejemplo, como todas las armas los misiles se colocan en categorías de tamaño, por un lado los más grandes son torpedos, poseen grandes y potentes ojivas que serán una molestia para grandes objetivos, tener en cuenta que un misil pequeño será más veloz y al ser lanzado más rápido alcanzará al enemigo de una manera más efectiva, lógicamente si el tamaño crece lo hará también en poder de daño pero requerirá más tiempo para fijar a nuestro enemigo, otra característica de los misiles es el tipo de firma que posee y que deberá rastrear cada misil, en star citizen hay tres tipos de firmas, hablamos de la firma electromagnética, la infrarroja y la de sección transversal, por ello los misiles se vuelven a dividir en tres categorías, nos referimos a misiles que rastreen señal electromagnética, misiles que pueden rastrear señal infrarroja y misiles que pueden rastrear firmas de sección transversal, en cuanto a la firma de tipo infrarroja podemos decir que estos misiles van a rastrear a las naves por su calor y sus emisiones, la guía que sigue el misil puede ser engañada por bengalas y potencialmente puede fijar a un objetivo erróneo con una firma de calor similar, en cuanto a la firma de tipo electromagnética, este tipo de misil rastrea a las naves por sus emisiones electromagnéticas, las cuales son liberadas por armas y componentes electrónicos, la administración cuidadosa de la energía y los componentes eficientes pueden reducir la firma electromagnética de nuestra nave, para que de esta manera evitemos ser un blanco fácil, estos misiles con firma electromagnética pueden ser engañados con contramedidas, por último tenemos los misiles que utilizan la firma de sección transversal, esta clase de misil fija la sección transversal y apariencia de la nave a la cual hemos fijado, claro que aquí el tiempo de fijación es mucho más largo comparado con el tipo de infrarrojo y electromagnético, pero a su favor será que es más difícil de evadir y casi siempre dará en el blanco, tener misiles con diferente tamaño, y tipo de firmas será lo ideal para llevar con nosotros, además los misiles como sabemos poseen una ojiva o carga que se va a dividir en tres categorías, tenemos la carga de tipo explosiva, la carga de pulso electromagnético y la de racismo de proyectiles explosivos, un misil con carga de tipo explosiva va a detonar directamente en la nave enemiga causando graves daños a los escudos, el casco y los componentes que sean impactados, en tanto uno que posee una carga de tipo electromagnética va a detonar en la nave o cerca de ella causando un daño significativo a los escudos y potencialmente deshabilitando componentes en la nave, por último en cuanto a la carga de racismo de proyectiles explosivos, este es un misil que al acercarse a la nave enemiga a la cual disparemos, abrirá un grupo de sub municiones que van a debilitar la armadura o los escudos de la nave enemiga dejándola así vulnerable a la carga útil que sigue a estas sub municiones, o sea lanzaremos el misil, al momento de llegar lanzará las sub municiones, estas debilitarán el escudo y el casco, y detrás de ellas vendrá la carga principal, para causar el daño mayor. Entonces, en resumen, y ahora que conocemos las diferencias básicas, ya podrás decidir mejor acerca de qué tipo o combinación quieres para tus días en el verso, ten en cuenta los objetivos que vas a enfrentar, cada misión y día en el verso será diferente, además del papel de la nave que estés volando o la configuración de sus componentes, cada uno tendrá su estilo y elección, como vemos, son varios los factores que deberemos tener en cuenta, aunque una cosa será segura, citizens, un día en el verso puede ser duro, sorpresivo, peligroso, y no sabemos qué nos espera, así que si sales a descubrirlo con tu nave, hazlo bien armado. Bueno citizens, vamos a ir finalizando este nuevo vídeo, esta nueva entrega, esperamos que les haya sido de utilidad, que les haya gustado, como decimos siempre de ser así, pueden darnos like, si no están suscriptos, los invitamos a suscribirse, recuerden que hasta el primero de junio tienen tiempo para sumar chances para participar del sorteo de un pack starter, entre otras cosas, en la descripción van a encontrar el enlace, también allí van a encontrar los enlaces de nuestras redes sociales, pueden seguirnos allí si quieren, no olviden dejar sus comentarios que siempre nos son muy útiles, así que bueno citizens, como decimos siempre, disfruten la vida y huelen seguro, adiós.